Problema, viene Pablito ahora con el Tortas en su Lampuerkini, pero esto no pinta bien Toma, pisan el costal de cemento, se van a romper los hicos, se voltean Se empanizan la coliflor, levantan rápido su Lampuerkini Y lo empuja rápido el Tortas para salir hecho a la chingada Vamos a ver la repetición, pisan el costal de cemento, no sé qué chingados es Y se les menea el cuerpo como pilín desgualzado, como gordita el tabuján Se van de un lado del otro, y ahí se voltearon, se empanizaron bien la coliflor